Amén Si le quiero alabar al Señor con esta alabanza y si usted se la sabe me ayuda a cantarla Esa misma lluvia que está descendiendo allá afuera va a descender aquí adentro Aleluya Santo Jesús, Aleluya Gloria, Gloria al Señor Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estancel Ya no tienes que esperar tu milagro ocurrirá Hoy se mueven las aguas del estancel Porque el Maestro lleno me ofrece la sanidad Las aguas se mueven, hoy se mueven y no se detendió ¿Por qué? Porque el Maestro lleno recibe en esta noche Te ofrece, te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se encuentren, se encuentren y no se detendió Se mueven las aguas del estancel Se mueven las aguas del estancel Se mueven, se mueven las aguas del estancel Se mueven las aguas del estancel Ya no tienes que esperar, y ya no tienes que esperar Cántalo fuerte, ayúdame en descienda Para mover las aguas del sangre Aleluya, ya no tienes que esperar Tu milagro, en tu milagro ocurrirá ¿Por qué se mueven? ¿Por qué se mueven las aguas de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Este maestro Germán te ofrece la salida Recibe en esta noche, y las aguas se mueven, se mueven Y no se deberían, se mueven las aguas En este lugar, se mueven, se mueven las aguas En este lugar, se mueven las aguas Se mueven las aguas, se mueven las aguas En este lugar, mi mamita favorita dice Que el maestro Germán te ofrece la salida Y las aguas se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven Porque el maestro llegó, el maestro llegó El maestro llegó, el maestro llegó El maestro llegó, el maestro llegó Él llegó y cuando entera, no sabe dónde pasa Cuando entera, todo demonio se tiene que ir fuera Cuando entera, llena con milagro, llena con victoria Reciba el maestro, reciba el maestro Me mueven las aguas Porque cuando vuelven, me mueven las almas En este lugar El maestro llegó Con esto entrego mi parte Porque aquí estaremos hasta el domingo Así que esto no ha llegado Y yo quiero adorarme con libertad Porque cuando yo sé que el señor está aquí en mi nombre Yo sé que el maestro llegó para romper tus cadenas Yo aprovecha que el ángel está moviendo las aguas O que nadie se te ponga el frente Arrastrate y llegue al estanque Y recibelo, o recibelo, o recibelo Hay salida para ti, hay liberación para ti Y lo más importante Hay salvación, hay salvación Hay salvación, se mueven las almas Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Y nadie la detiene Y nadie la detiene Y nadie lo detiene O se mueve, o se mueve que no puedo detener El poder de Dios en tu vida Nadie lo detiene, nadie lo detiene O señor lo dijo ahora, pero tienes que creerme Tienes que aferrarte a tu milagro Tienes que aferrarte al maestro Apócalo, apócalo, recibalo La tierra se mueve Y las aguas se mueven Y no se detendrá Se mueven en las aguas No se mueve Que ni lo dijeron que no vigilia Se mueve Se mueve Se mueve O no sea espectador Porque busca adoradores que le adoran al Espíritu Y me he encontrado aquí En oasis de bendición que hay adoradores Buscando su milagro Más que un milagro físico Un milagro espiritual Os sombras sobre estos huesos secos Sombra sobre mi vida Yo quiero revivir Hoy tu te levantas en el nombre de Jesús Hoy tu milagro despierta en el nombre de Jesús Recíbalo 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 Te levantas en el nombre de Jesús Porque el mar es tu lleno Te ofrece la sanidad Las aguas se vuelven se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y de la tierra, de la tierra, de la tierra lléname, 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 tú estás aquí lléname, lléname, me quiero a mí, me quiero a mí lléname, 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 tú estás aquí como en vez te costé, llena todo mi ser y escribe otra vez la misma historia yo me olvido, antes de escribir esa como en vez de cortes, como estaban ellos esperando la promesa no me cansan de esperar, no me cansan de esperar no me cansan de esperar, no me cansan de esperar si Dios lo dijo, lo hace, si Dios lo dijo, lo hace, si Dios lo dijo, lo hace si Dios lo dijo, lo hace, escribir otra vez en mi historia como en vez de cortes, me olvido ante mí me olvido ante mí, me olvido ante mí me olvido un corazón humillado, él no rechaza, él no expresa un corazón humillado a mí me rindo, a mí me rindo, a mí me rindo lléname, 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 lléname lléname, 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 lléname lléname, 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 lléname Déjese libre, déjese libre, 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 libre. Déjese libre, déjese libre, déjese libre. Tú puedes correr, tú puedes brincar, tú puedes estar aquí. ¿Dónde es Luciana? ¿Dónde está la espelda de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Ya doramos, ya doramos, ya doramos, ya doramos. ¿Cuántos llegaron a dorarte? ¿Cuántos llegaron a dorarte?